No, por favor, Jada, te amo. No puedo esperar verte. Con celos. Se estuvo mal, lo siento, lo siento. Will Smith acaba de darme un puñetazo. Deja el nombre de mi esposa fuera de tu boca. Sí, lo haré. ¿Ok? Esta fue la mejor noche de la historia de la televisión.